Estimados oyentes, cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presenta su radiocomedia A la pucha con las aventuras muchas de Pirucha Historia original de Cristian Alejandro Farabelli Con la participación del elenco del primer radioteatro federal Y la actuación estelar de Irene Gutiérrez como Pirucha la Trucha La antesala del futuro presenta hoy A la pucha con las aventuras muchas de Pirucha Episodio 1 Allá voy calle Con las actuaciones estelares de Cristian Alejandro Farabelli como el autor Irene Gutiérrez como Pirucha Norma Corubolo como Olivia Mariano César Antenore como Alexis Juan Lucero como Jerónimo Claudette Cacquen como Gradiola Sergio Adrián Álvarez en el doble papel de Peter y Brígida Riberas Omar Astorgano como Merlín La primera actriz Victoria Gavarra de Farabelli como Laura Reyes Rubén Emilio Sánchez Alegrini como Odilio Térez Y la perrita Alaska como la perrita Sofía Arte gráfico Fernando Alegre Producción general Cristian Alejandro Farabelli Omar Astorgano y Rubén Emilio Sánchez Alegrini Dirección puesta en escena y compaginación general Cristian Alejandro Farabelli Juan Lucero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Alejandro Farabelli. Soy el autor, director y editor de esta nueva propuesta, que se titula A la Pucha con las aventuras muchas de Pirucha, protagonizada por Irene Gutiérrez. Hablando de Irene, a ver, a ver Irene, ¿cuál es el título? A la Pucha con las aventuras muchas de Pirucha. Muy bien. Y actores y actrices que conforman el primer elenco federal del país. A ver, a ver actores y actrices, comenzando sus grabaciones. A la Pucha con las aventuras muchas de Pirucha. Primera temporada, 2023. Autor, Cristian Alejandro Farabelli. Capítulo 1. Hoy... Allá voy, Tache. Así es. Sobría a la Pucha con las aventuras muchas de Pirucha. Pirucha, 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 Pirucha. ¡Perucha! 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 ¡No hay más! ¡Pucha! ¡Esta es Perucha! ¡Pucha! ¡No hay menos! ¡Pucha! ¡Pucha! ¡Ay! ¡No hay mas! ¡No hay más! ¡Porque! ¡No hay más! ¡Explenso! ¡No hay más! ¡Gracias! Pirucha, 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 pirucha. ¡Ya va, madame! ¡Ya va! Pirucha, pirucha, silba el té. ¿Será posible? ¡Y listo! ¡Ga listo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espere un gacho! ¡Sava! ¡Gracias! ¡Pirucha! ¡Hay que cambiar las sábanas de las habitaciones! ¡Apurate, trastornada! ¡Pirucha! ¡Trastornada! ¡Las sábanas! ¡A cambiarlas! ¡Las sábanas! ¡Las sábanas! ¡Que parezco una calesita de plaza! ¡Pirucha! ¡Rápido, mi café! ¡Y sin azúcar, por favor! ¡Me tengo que ir! ¡Llego tarde, llego tarde, llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Sí! ¡Ya va, doctor! ¡No seas yo, lolo, lolo! ¡Y aguarde unos minutines, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo me duelen los juanetes de tanto ir y venir de acá para allá y de acá para allá! ¡Pero déjese de decir pavadas y sírvame el café! ¡Pero déjese de decir pavadas y sírvame el café! ¡Llego tarde, llego tarde! ¡Ya va, Sofía! ¡Ya te voy a servir la comida! ¡No seas muerta de hambre! Perú, ¿tú no dejaste la entrada que compré para ir al cine? No sé, Perú. Creo que se me cayeron en el gallinero. Mmm, ojalá no las hayas dejado ahí, o no se te hayan caído sobre la caca de tu gallina turuleca, me interesa haber de comer, ¿eh? ¡Qué asqueroso, che! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Cuchí, cuchí! ¡Pirucha! ¡Pirucha, vení! ¡Qué es así lo que haremos para nuestro TikTok! ¡Vení! ¡Con mis brillantes ideas ganaríamos muchos dólares! ¡Pirucha, vení! ¡Dolores de cabeza! ¡Pirucha, vení! ¡Ya va, señora gladiola! ¡Aún tengo que memorizar la canción! ¡Pirucha! ¡Me ponchaste los pañuelos! ¡Tengo que llevar a un concierto! ¡Y necesito ponerme uno en el bolsillo del saco del frac! ¡Sí! ¡Ya te lo llevo, Peter! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Sea quien sea, deje de tocar así el timbre! ¿Acaso se le quedó pegado el dedo al timbre? ¡Con el crudo! ¡Pero agarró la corriente eléctrica! ¡Ya va! ¿Dónde está, madame? ¿Dónde está, madame? ¿Dónde está, pirucha? ¿Dónde está, madame? Está en sus habitaciones, señor Merlin eligiendo sus joyas para el concierto que debe ir junto con Peter hoy a la noche Ah, y buenos días que no dormimos juntos, este muchacho Disculpe, pirucha, disculpe Buen día Paso a verla ya mismo, entonces ¡Espere! ¡Espere! ¡Que tengo que anunciarlo! ¡No sea atrevido! ¡Yolololo! ¡Mire si está en ropa interior! ¡Porque todavía no se puso la ropa exterior! ¡Y usted entra! ¡Oh! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Que es urgente, mija! ¡Vamos! ¡Mueva esas piernas! ¡Ah, no! ¡Usted también con esa frase! ¿No le da vergüenza robarle las frases a madame? ¡Hombre grande! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡No me hagas perder el tiempo, Periperotunga! ¡Está bien! ¡Pero no me apures si me quieres sacar buenita! ¡No doy más! Realmente, no doy más Me tienen de acá para allá Y encima, tengo que subir todos esos escalones Para anunciarle a Maram Que en la mansión se encuentra el mago Merlín Mejor será que use el ascensor ¡Apúrese! ¿Dónde vas, señorita Latrucha? ¡Señorita Virgina! ¿No lo ves? Voy a tomar el ascensor Para que me lleve Pa' las alturas ¡No! De ninguna manera Si quiere ir al segundo piso Será mejor que use las escaleras El ascensor no se puede usar Porque le están haciendo el service Ilustrando sus bronces Es que me duelen las patas Señorita Brígida Y tengo que avisarle a Madame El señor Merlín está aquí Déjame subir Miren el ascensor Después limpies Este que está acá ¡Ay! ¿Qué hace? Me quiere matar de un susto ¡Uuuh! Se me cayó el último jarrón De la dinastía ¡Y chinch! De Madame ¡Uuuh! ¡Uuuh! De otra procedencia que habrá Encontrado por ahí ¡Perdone! Pero en el barrio se comenta Que usted es medio ligerona Y hace un tiempito Dos tipos querían levantarla en un auto ¡Uuuh! 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 ¡Insolente! Virgina Rivera es una chica seria Muy seria para que sepas Lengua larga No se enoje, señorita Virgina Y déjeme subir por el ascensor ¡Sea buen lugar! ¡Uuh! ¡Qué horror! ¡Qué léxico! Está bien Voy a ignorar lo que me dijo Pero ojito, ¿eh? Luego de que le informe a Madame Sobre la presencia del señor Merlín Me alcanza una aspirina a mi oficina Trastornada Eh... Con permiso Y no se vaya a olvidar de lo que le pedí, ¿me oyó? ¡A esta cada día la trago menos! Si no fuera la hermana de Peter En vez de aspirina ¡Le encajo un loxante! ¡Jejeje! Pirucha 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 Mis pañuelos, ¿dónde están? Apúrese, Pirucha Por el amor de Dios, apúrese, mija Pirucha Pirucha El café Llego tarde al hospital Pirucha ¡Dale, vamos! Te estoy esperando para hacer el TikTok Pirucha Pirucha ¡Pirucha! ¡Pirucha! ¿Y mi aspirina para cuándo? ¡Ay, que se me parte la cabeza! Apúrese y mueva esas piernas Pirucha Pirucha ¿Pirucha? ¡Perucha! Perucha 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 de allá Estoy repudida Con tanta pirucha Realmente me doy más No puedo seguir así Con tantas demandas En esta mansión Voy a tener que tomar una decisión ¿Pero cuál decisión? La verdad que no lo sé ¿Qué podría ser para apartarme un poquito de tantos piruches? ¡Pirucha! 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 ¡Hola, pirucha! ¡Ay, hola! ¿Y usted quién es que me habla y que yo no lo puedo ver? Todos los de la casa me hicieron perder la razón ¡Me habla gente que no veo! Pero no, mija Quedate tranquila Que seguís tan loca como siempre A propósito Yo me llamo Odilio Tedes ¡Ah! ¿Y usted? ¿Quién lo conoce? Y además ¿Dónde está que no lo veo? ¿Acaso es un fantasma? Porque esta casa Está llena de fantasmas Seguro que usted es un fantasma Como el dedo de Alfonso Pero de vez en cuando Aparece Y desaparece de la mansión Algo así soy ahora Pero sería complicado Explicártelo En otras épocas Fui de carne y hueso ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Mmm ¿Acaso? ¿Un xenomorfo? ¿Como el alien de las pelis? ¿O un hombre invisible? Que no lo puedo ver ¡Solololo! ¡Vaya! ¿Qué expresión tan cuidada? Es que cuando quiero Soy inteligente Muy inteligente Pero entonces ¿Usted quién es? Simplemente Un fantasma pirucha No sé para qué me lleva la contra Y a la final Yo tenía razón Cuando le dije Que usted Era un fantasma ¡Qué chucho me dio! ¡Váyase por favor! ¡Cuchis, cuchis! No No me tengas miedo Trastornada Que vine con toda la buena onda Para darte algunas ideas Geniales como dice madame ¡Ah! Sí Qué bien ¿Y de qué se tratan Esas ideas Señor Adilio Fantasma? Bueno He visto cómo te tienen Los habitantes De esta mansión De acá para allá Sí Pidó Don Adilio Fantasmal Como cachetada De no comado De acá para allá Y la verdad Que yo no doy más ¿Y de acá? ¿Y de allá? No puede ser ¿No me parece? Claro que no me parece Por eso estoy acá Chambona Para ayudarte Ah, sí ¿Y cómo piensa ayudarme? Mire que yo no quiero Convertirme en una Pirucha Fantasma ¿Eh? A mí me gusta Que me vean Y sobre todo Que vean Este gran moño De color rosa Que me puse esta mañana Sobre mi cabeza ¿Le gusta? Y así juego Con las medias Ja, ja, ja Mmm Buah Sí Claro Muy lindo tu moño Ahora dejame que te explique No perdamos tiempo Porque tengo que volver A cocinarme Unos ñoquis No sabía Que los fantasmas Cocinaban Claro, mujer ¿Querés que viva del aire? En fin Te tiro una idea Tiro una nomás Que la agarro con los dedos De mis manos Que los dios no Porque tantoritos Ampollados De andar de acá Para allá Buah Pero qué asco Por las barbas De Martín Fierro Esta chica Me agota En fin Yo le dije Al autor En más de una oportunidad Que le tape la boca Que la silencie Por un rato Pero no hay caso Donde manda Capitán No manda Marinero ¿Qué es Marinero? ¡Qué lindo! ¡Como el Popeye de Peter! ¡Jijijiji! ¡Jajaja! ¿Y por qué me pasa esto? ¿Acaso le alcancé Una antorcha a Nerón Para que incendie Roma? ¡Jajaja! Y pensar que Estaba tan feliz En las sierras De Córdoba Disfrutando del esplendor Del sol De los pajaritos Y ahora Me tengo que intoxicar Con esta trastornada ¡Sí! ¡Jajaja! No llores señor Cuchigulli No sea grandulón ¡Hambre grande! ¡Y apúrese! Dígame la idea Que me trajo ¡Ay! Pienso que tengo que hacer Muchas cosas ¿Me la va a decir? ¿O no me va a decir la idea? ¡Ah, sí! Sí Mira muchachita Criada en el orferinato Con las hermanitas Del corazón de San Pedro Para mí Vos deberías Escaparte de la mansión Un par de horitas Todos los días Y lanzarte a la aventura Así se te baja Esa locura que tenés ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se permite? Y encima me aconseja Escaparme Todos los días De acá No me malinterpretes Criatura Pienso que te hará bien Alejarte de acá Por un par de horitas Y lanzarte a la aventura Yo las únicas aventuras Que conozco Son las aventuras De Injitus Que se ven de vez en cuando En la tele Qué chica Pero qué chica Mejor será que me vaya Me rindo, me rindo Mejor me voy a preparar Los ñoquis Y me la tomo de acá Un momento Usted No se va a nada Claro Larga la idea Y luego otra cosa Mariposa No señor Cuchis Cuchis De acá no se mueve Hasta no desarrollarme La idea Larga el rollo Vamos Si no quiere que llame A los cosas Fantasmas Y no cuenta más El cuento Por lo menos este Que alguien me conceda paciencia Porque un día de estos Voy a cogotar al autor Si, si Lo mato Lo voy a cogotar Lo mato Lo mato Vamos Usted no mata a nadie Largando el rollo Vamos Y Bien Calmándome te digo Vos deberías Escaparte un par de horitas De esta mansión A modo de terapia Y vivir Distintas aventuras En la calle Mija ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Usted quiere que eso haga La calle? No le da vergüenza ¿Con quién piensa Que está tratando? Chuchu, cuchu Yo soy una señorita Decente Soy muy decente Y además Que se hace respetar Hasta Jerónimo Lo pongo en su lugar Cuando él se quiera Hacer el piola O el flautín conmigo Vergüenza Debería darle Proponerme una cosa así Viejo malgado Viejo malvado Tu abuela ¿Cómo te permitís Tratarme de proxeneta? ¡Bata! ¡Se terminó! No me grite Que no soy sorda De mis dos orejas Y no me consulte ¡Ay! En todo caso dirás Que no te insulte Mi hija Disculpame Pero realmente Me haces salir De las casillas ¿Eso con qué se come Señor Adilio? ¡Ah! Haga silencio ahora Y escúcheme Con mucha atención Trastornadita De mi corazón ¡Ay! ¡Qué tensión Se lo digo Este Ahora me trata Como si fuera Un padre El padre El padre El padre El padre que no tuve El padre que no conocí El padre que me abandonó En un arrofilinato Dentro de una cacerola Bueno No digas esas cosas Que me vas a hacer llorar Che Yo también tengo Mi corazoncito ¿O qué te cree? Perdón ¿En una cacerola Dijiste? Sí Lo que escuchó Me pusieron En una cacerola Claro Sin ñoquis Ni salsa Lo hacía Y como era una mañana De invierno Con tapa y todo Con decirle Que las mojitas Me la dieron Cuando Madame Me rescató De saludar Ellas Siempre tan bonitas Con los humildes Y desamparados Sí Claro Rehumana Siempre y cuando No arroje zapatos A la cabeza De la gente ¿Quiere verla? A Madame No 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 Está bien Dejala tranquila Que quiero irme De este capítulo Sin ningún chichón En el medio De la cabeza No Hombre grande Me pregunto Si quiere ver La cacerola ¿Dónde me dejaron Mis padres? No Está bien Otro día La veo Mijita Ahora no Porque estoy apurado Sí Será mejor Que no la vea No vaya a ser Que la use Para hervir Los ñoquis ¿De calabaza Papas? En verdad Los hago Con queso Mantecoso Harina Huevo Condimento Con nuez Moscada Pimienta Un toquecito De queso Roquefort Tipo a la suiza Los hago Sí Ya me hiciste El por las ramas Mira que voy a venir Desde el más allá A darte una receta De cocina Haceme el favor Me haces ir Por las ramas Vos ¿Qué? ¿De ramas? Y bueno Sobre mi esto No hay nada escrito ¿Quieres ser Nioki de rama? Bueno Haga nioki de rama Válgame Dios Esto es peor Que el suplicio De las madres De las novelas Mexicas Mirá Lee acá Acá En este diálogo Te digo Que salgas De la mansión Que te escapes Todos los días Unas horas Para que hagas De las tuyas Y sepas Con qué mundo Te vas a enfrentar Porque creo Que el autor Te crea Un poco ingenua Y a vos Te hace falta Un poco de calle Sí nena Definitivamente Te falta calle Muchachita ¿Le parece Que a mí Me hace falta Calle? Sí Mucha calle Yo creo Que usted Está equivocado Porque todas Las mañanas Salgo a barrer La vereda Y lo hice Por años Así que calle Tengo Soy un lolo Ay autor Autor Sí A vos Te digo A vos Te vuelvo A preguntar ¿Qué he hecho Yo para Merecer Esto? Anoche Justamente Con Olivia Miramos Esa película Por la Antesala Del futuro El canal El canal De las estrellas ¿Qué película? La de Almodóvar El merecer esto Por lo que hice Aunque yo nunca Ago nada Y me merezco Muchas cosas Lindas Y divertidas Justamente Por eso Abrí esa puerta Salí a la calle A buscar Unas horas De diversión Y de aventuras Mija Eso es lo que Te digo ¿Usted dice Que abra Esa puerta Y me las tome? Sí Finalmente Me entendiste Se alinearon Todos los planetas Hurra Ay Las cosas Que dice El olivio fantasma Bueno Hijita Es hora De dejarte Claro Sus ñoquis Sí Mis ñoquis Y mi salsa De champiñón Albino Yablís De calabaza O papas Ay Háseme el favor Abre esa puerta Y picátenla ya Nena Que el viaje al más allá Lleva su tiempo Y voy a comer A cualquier hora Che Claro Claro Pero solo No pienso Lanzarme a la aventura ¿Y con quién Pensás ir? ¿Acaso Con la perrita Sofía? Hmm No Sofía Es muy demandante Pienso llevarme A Carlota ¿Y quién cuernos Es Carlota? Ay No sea curioso Que le va a crecer La nariz Como a Pinocho No Hija de mi alma A Pinocho Le creció la nariz Por mentiroso No por curioso Ay Lo dijo un besito Jijiji Oh Con razón Peter Tiene la nariz Tan larga Jijiji Chao Esto no da para más Yo me la explico ¿Se va? ¿Tan rápido? Suficiente por hoy Ya hablé demasiado No te dije Que tengo que preparar Los ñoquis Porque vienen a comer Dos amigos míos El señor José Aloysio Y la señorita Vanessa Montacuto Con unos dones Que yo tengo Los llevo Desde el más acá Hasta el más allá Para que almuerzen conmigo Tomemos algo Y después los devuelvo Qué lindo Bellos a esos dos hermosos Amiguitos No los quiero tanto Los cuchis cuchis ¿Qué? ¿Vos los conoces? No Ay Dios mío Me voy Chao Me hartaste Pirucha Me secaste el cerebro Me voy Oh Qué pirucha es esto Lilio Y las cosas Que me viene a decir A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Yo Pirucha Me escapo de la mansión Para vivir la vida loca Como decía don Clemente Yo de acá No me muevo Pirucha 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 Silvia Pirucha 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 Las sábanas A cambiarlas A cambiarlas Pirucha Dale Vamos Estoy esperando Para hacer el doctor Pirucha Pirucha El café Ya no es tarde Al hospital Pirucha Y me aspirirá ¿Para cuándo? Pirucha Que se me parte la cabeza Apurése Y mueva esas piernas Pirucha 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 Ya que me estoy lamentada ¿Qué quiere decirle Que te quiere decirle Solo Pirucha 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 Sin lucharse al hospital Pirucha Dale vamos Que estoy esperando Para hacer el doctor Pirucha Pirucha Silvia El tornada Las sábanas A cambiarlas ¿Y mi aspirina Para cuándo? Ay Que se me parte la cabeza Apurése Y mueva esas piernas Pirucha 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 No hay más Así Me voy a buscar A Carlota Y a Titina También Y me las tomo Abriendo la puerta Un pasito para acá Otro para allá Un pasito para acá Otro para allá Mira que me van a encontrar Allá voy Calle Un momentito Señorita Pirucha ¿A dónde bache? ¿Le avisó a madame De mi relevante presencia? Me urge hablar con ella Mija No 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 le dije nada De que gustaba usted Y tampoco pienso hacerlo Así que discúlpeme Pero estoy en chica rebelde Y sigo con lo mío Yo lo 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 Un pasito para acá Un pasito para acá Otro para allá Un pasito para acá Otro para allá Bye bye Como dije madame ¿Qué es lo pan con queso? ¿A dónde fue esta criatura ahora? Y bueno Tendré que subir yo Y espero no encontrar A una madame En chabomba Che En fin Allá vamos Ay, 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 ay Ay, 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 mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado Que yo soy un menado Y que estoy amarrado Y que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un menado Que no soy un menado Y que sigo pegado Pegao 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 Ay, mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un menado Que soy un menado Y que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un menado No soy un menado Y que sigo pegado Que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que un tigre te dio Andando en los callejones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que de botellas vacías Estaban llenos los rincones No haga caso Esa jugada Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El menado El menado Que eso a mí me mortifica El menado Vergüenza debería darle Proponerme una cosa así Viejo maldado ¿Dónde está madame? ¿Dónde está pirucha? ¿Dónde está madame? Pirucha Trastornada Las sábanas A cambiarlas No Hija de mi alma A Pinocho Le creció la nariz Por mentiroso No por curioso Pirucha Mis paluelos ¿Dónde están? Pirucha ¿Y mi aspirina ¿Para cuándo? Ay Que se me parte la cabeza A ver A ver Actores y actrices Comenzando sus grabaciones Pirú Pirú Mirá cómo están las entradas ¿Estás toda serie de caca de gacilla? Pirucha Dale Vamos Te estoy esperando Para ser el doctor Pirucha Pirucha El café Llego tarde al hospital Habla Pirucha Con las aventuras Muchas De Pirucha Pirucha Estimados oyentes Acaban de escuchar Un capítulo de A la pucha Con las aventuras Muchas de Pirucha Historia original De Cristian Alejandro Farabén Cristian Alejandro Farabén Producciones teatrales y artísticas El elenco Del primer Radioteatro Federal Online Y la antesala Del futuro Se despiden de ustedes Hasta nuestro próximo Encuentro Muchísimas gracias Por vuestra atención ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!